Segundo segmento de costumbres rurales y continuamos en el marco de la feria realizada a mediados de junio en cercanías de Armstrong, Santa Fe. Muestra esperada por todos los actores del sector rural para medir el ánimo de los productores nacionales, ya que la misma tiene lugar a la finalización de una nueva zafra, lo que permite vislumbrar la potencialidad del mercado, fundamentalmente de maquinarias agrícolas, para el segundo semestre del año. En ese sentido se pudo observar un cambio de ánimo entre los compradores presentes en esta edición de Agroactiva, realizando consultas o incluso concretando inversiones, aquellos que tenían la posibilidad, frente a una oferta que era muy abarcativa y que demuestra día a día un alto grado de evolución. El posicionamiento de la maquinaria agrícola argentina es muy bueno. En siembra directa, a mí me parece que las sembradoras argentinas son líderes a nivel mundial. Pues estamos avanzando en la construcción y la fabricación de tractores, de cosechadoras. Tenemos marcas muy buenas de cosechadoras que ya están con un porcentaje importante del mercado. Lo mismo ocurre con las picapas, las automotrices que compiten aquí con sus pistas de pruebas y demás. En el caso concreto de una de ellas, una alemana, una utilitaria alemana que está exportando, recién termino de obtener ese dato, unas 60.000 unidades por año a todo el mundo. De manera que yo creo que Argentina está avanzando en el sentido de la tecnificación. La expo contó, como es habitual, con sus demostraciones dinámicas de maquinarias, desarrollo de cultivos dentro de la muestra estática por parte de un semillero que se animó a armar un plot y mucho más, ya que la feria apunta a consolidar otros espacios que dan al evento un carácter integrador de todas las producciones presentes en el campo argentino. Hemos visto este año un crecimiento del área ganadera con más actividades, con más animales en un camino que no tiene retorno. A esta actividad le vamos a seguir apostando en el futuro para que se consolide cada vez más. Hemos también visto este año el crecimiento y la consolidación de un espacio que por cuarto año presentamos en la muestra que es el de aviación agrícola. La particularidad que tuvo este año fue la presencia de fábricas internacionales de aviones, como el caso de Embraer que vino directamente desde Brasil y de dos empresas, una de Canadá y otra de Estados Unidos que llegaron a través de sus representaciones. Así que en líneas generales uno lo que tiene que tratar de apuntar en una muestra como agroactiva que ya lleva 18 años, es tratar de generar todos los años algo nuevo, algo que innove o algo que crezca para diferenciarlo de las ediciones anteriores. Estamos acá en esta agroactiva que realmente nos sorprende siempre, una exposición muy bien armada, muy prolija, afortunadamente ha asistido mucha cantidad de gente, interesados también, seguramente van a salir negocios, algunos se están haciendo, no en el nivel que deseamos o que es habitual, pero bueno, nos pone felices de poder estar en esta exposición, estar en contacto con nuestros clientes. El 2012 seguramente seguirá también duro y complicado hasta que no se vea la perspectiva la nueva cosecha gruesa y todo indica que el tiempo va a acompañar, va a ser buena cosecha, los precios son buenos, así que esperemos que este bache que estamos teniendo pase lo más rápido posible. Pese a la coyuntura, la tarea de investigación y desarrollo por parte de la industria de maquinarias agrícolas no se detiene. La fábrica de San Francisco presentaba en oportunidad de esta muestra un nuevo acoplado para el transporte de semillas y fertilizantes. Se trata de un rediseño muy novedoso para un modelo ya exitoso de la marca, que mejora la prestación y fundamentalmente la calidad de trabajo, pues la velocidad en que se puede cargar la tolva de una sembradora es hoy muy importante para el productor. Con este acoplado puede cargar rápidamente su máquina, tiene una capacidad de 500 kilos de granos por minuto, 800 kilos de fertilizantes, así que realmente es una máquina que está muy bien recibida por el productor. Y estamos también mostrando nuestra línea de máquinas, equipos para forrajes, el mixer vertical Acron, que ya lo hemos presentado y tenemos muy buena cantidad en funcionamiento, tenemos los carros compactadores de forrajes Acron-Fliec, los tanques esparcedores de estiércol líquido, que también hay buena cantidad de unidades ya trabajando en la Argentina y son equipos absolutamente necesarios para la explotación lechera y ganadera, así que realmente hemos tenido satisfacciones con estos equipos, hay un interés fuerte por ellos. Situaciones como las que presenta en este 2012 el mercado de la maquinaria agrícola, obligan sí a los industriales a pensar nuevas estrategias de comercialización y realizar convenios con distintas entidades financieras, ya que el crédito se convierte en una herramienta decisiva para la incorporación de tecnologías por parte del productor. Estamos ofreciendo créditos en pesos, fijos en pesos, a dos años de plazo con una tasa del 0%, otro crédito a tres años, también fijos en pesos con una tasa del 6.4% y también tenemos leasing a cuatro años de plazo en pesos fijos con una tasa del 11.6%. Así que realmente es una posibilidad muy buena que tiene el productor de comprar con este financiamiento en esta época que realmente seguramente hay equipos que él necesita y con este financiamiento los puede tener rápidamente. Tiempo de compartir una nueva pausa en esta emisión de Costumbres Rurales, pero regresamos en instantes con el tramo final de este balance de Agroactiva 2012.